Entonces les voy a contar a quién tenemos acá, porque ella nos escribió y justo yo estaba armando el listado de charlas. Yo dije, oh, esta es nuestra oportunidad para escuchar otra manera de cómo se piensa Gabriela Mistral, porque además Patricia, bueno ella es doctora de literatura comparada, ya que eso es muy bonito porque no te especializas en una cosa, en varias y tú haces el puente de ida y vuelta. Y directora del departamento de literatura comparada de la Universidad de Kent, en Canterbury, ya eso suena como muy bueno, me encantó. En el Reino Unido, a lo largo de su carrera académica, ha publicado una serie de proyectos comparativos, qué bonito eso es decir, de proyectos comparativos, qué, no, que giran alrededor de cruces e intersecciones entre escritores irlandeses, ingleses y latinoamericanos, a través de compromisos antiimperialistas. Ahí yo creo que Mistral estaría muy contenta, ahí está ahí. Sí, yo, sí. Entre ellos se destacan Borges y Joyce, una conversación infinita, del 2011, Latinoamérica y el Modernismo Anglosajón, Redes Transnacionales de Intercambio Literario, 2018. Su tercer libro, que es el que actualmente estoy investigando, plantea la importancia del imaginario geopolítico sur o sur global en la literatura mundial, enfocándose en los trabajos de una constelación de autores cuyas obras delinean una cartografía sur-sur y a sus enmaralladas relaciones con el norte global. Con su colega Francesca Orsini, de la Universidad de Londres, acaban de publicar un número especial de la revista Journal of World Literature, que explora la revista literaria desde el marco teórico de la literatura mundial, la revista literaria. Y qué lindo eso, estábamos hablando, lo importante que han sido las revistas literarias porque Darío publica en 1903 en su revista literaria en París a Gabriela Mistral. ¿Cómo llega Mistral, una niña de 14 años, a publicar en París? Son esos misterios. Entonces, muy bienvenida, Patricia. Qué rico tenerte acá. Ojalá esta sea una de muchas veces. Seguramente. Bienvenida. Bueno, hola a todos. Otra vez, no sé cuántas veces ya le agradecí a Soledad por su hospitalidad, amistad. Yo creo que somos amigas ya de toda la vida y solo nos conocimos hoy. Le estoy muy agradecida. Agradecida también al equipo de organización. Y bueno, ustedes, público, espero poder entretenerlos. Espero que la charla, o bueno, yo lo veo más bien como una charla, ¿no? Más que presentación. Que sea algo íntimo. Espero que el mensaje no sea arduo o dificultoso. Así que, bueno, haré lo que pueda para, de alguna manera, improvisar un poquito, porque preparé la charla. Pero, con respecto a mi lectura, de qué les gustaría a ustedes escuchar de mí, ¿no es cierto? Bueno, empecemos con la estructura de la charla para que ustedes sepan qué esperar, para que puedan navegar, ¿no es cierto? Lo que yo voy a decir. Entonces, les doy un pantallazo general. La charla, más o menos, va a estar dividida en dos partes. La primera parte se enfoca en cuestiones un poco teóricas, un poco metodológicas. Me parece que la voy a reducir un poquito, esa primera parte, que es como la parte más aburrida, ¿no es cierto? No me voy a explayar en eso. Pero bueno, como dijo Soledad, mi formación es comparativista. Entonces, la pregunta, cuando uno compara, compara a escritores, siempre es ¿cómo? ¿Cómo se compara? Entonces, acá tenemos estas dos inmensas, enormes figuras de la literatura. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera podemos unir, vincular o entretejer, creo que la palabra entretejer es mi favorita, a estas dos, estos gigantes, ¿no es cierto?, de mujeres y sus obras, y qué métodos, y esto más bien para los estudiantes de literatura, qué métodos podemos usar, ¿no es cierto? Y la segunda parte, voy a intentar aplicar la teoría a la práctica, ¿no? A la praxis literaria, porque a veces hay mucha teoría, pero no hay práctica. O hay práctica, pero no hay teoría, ¿no? Entonces, quizá voy a demostrar de que se puede aplicar, plasmar la teoría, haciendo dialogar a las obras de Gabriela Mistral y Virginia Woolf, y el objetivo de la charla en general, la vinculación, la intersección entre ellas, el paralelo, es a través de la paz. Ambas compartieron estas dos mujeres que nunca se conocieron, que casi, no sé, Mistral casi no leyó a Woolf, pero sin embargo, ambas tenían una convicción pacifista, una ética y una ideología de la paz en el mundo, obviamente anti-guerra, anti-imperialista, ¿sí? Bueno, entonces, eso sería más bien el resumen. Quisiera empezar dándoles un poquito de contexto de cómo se me ocurrió a mí también vincular estas dos mujeres que casi no se han vinculado. Hay muchas comparaciones, esto va más para los estudiantes de literatura, hay comparaciones entre Virginia Woolf y Victoria Ocampo, ¿no es cierto?, Gabriela Mistral y Victoria Ocampo, o Alfonsina Storni, o hay, ¿no es cierto?, mujeres latinoamericanas o mujeres de literatura mundial. Pero que yo sepa, casi no se ha examinado esta relación. Bueno, y empezó todo en una conferencia que yo organicé con unos colegas mías de la Universidad de Kent, que como ven aquí, estaba dedicada especialmente a Virginia Woolf, y la conferencia era parte de lo que se llama la Virginia Woolf Society. Acá tenemos una sociedad mistraliana, secreta, claveo, de la cual ustedes son los integrantes. Bueno, allá donde vivo yo, hay una sociedad de Virginia Woolf, ¿no es cierto?, de Virginia Woolf Society, que es bastante poderosa, bastante pública, y que una de las tradiciones que tiene es que todos los años se organiza una conferencia anual sobre Virginia Woolf, ¿no es cierto?, y es una conferencia itinerante que toma como sede a distintas universidades, ¿no es cierto?, y mi universidad en el año 2018 fue la sede de la conferencia. Nosotros, digamos, tuvimos el honor de albergar a esta conferencia, ¿no? Yo con colegas míos, obviamente yo soy comparatista, digamos, yo soy como Gabriela Mistral, no tengo patria, no tengo disciplina, yo ando por todos lados, ¿no es cierto?, en cambio mis colegas con los que organicé son de literatura inglesa específicamente, son los verdaderos Woolfianos, ¿no? Yo soy una falsa Woolfiana y falsa mistraliana. Bueno, entonces se organizó la conferencia y lo importante de estas conferencias para darles identidad, porque si no, ¿no es cierto?, son como muy homogéneas, es la temática. ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué enfoque le íbamos a dar nosotros a la conferencia? A ver, a ver si alguien adivina, miren la fecha, 2018. ¿Qué piensan que podría haber sido el tema en relación a qué fecha histórica? 2018. ¿Qué sucedía hace 100 años? ¿De qué centenario se celebró en el 2018? Sí, exactamente, la Primera Guerra Mundial, el armisticio de la Primera Guerra Mundial que se celebró el 11 de noviembre de 1918. Entonces la conferencia justamente utilizaba el tema de la paz como la perspectiva a través de la cual se puede dinamizar la obra de Woolf, porque si uno no utiliza distintos ángulos o perspectivas, justamente como con mistral, que era lo que Soledad decía, esa obra se osifica, ¿no? No sé si la palabra existe, ¿sí? Entonces es una relectura de la obra de Woolf a través de este lente que es la filosofía de la paz, obviamente que si hay paz hay guerra, ¿no? Entonces uno utiliza esta dialéctica entre la guerra y la paz, ¿no es cierto? Bueno, esa fue la postura. Este es un póster que se diseñó para la conferencia, so, Virginia Woolf, Europe and Peace, ¿no es cierto? Virginia Woolf, Europa y la paz. A este póster, del cual diré un poquitito más en el transcurso de la presentación, ¿les gusta? Bueno, orgullosamente puedo decir que lo hizo mi hermana, que es artista, bueno, con mucho bias, ¿no es cierto yo? Que es artista cordobesa, ella es argentina, y ella lo diseñó y de alguna manera este póster, para los que conocen la obra de Virginia Woolf, se darán cuenta de que de alguna manera cristaliza en esta iconografía que presenta toda la obra de Virginia Woolf. Entonces tenemos el faro, no sé si lo pueden apreciar acá, el faro de la novela de Virginia Woolf to the Lighthouse, que de alguna manera está iluminando y proyectando, ¿no es cierto? Todas estas capas históricas. Tenemos Virginia ahí está abrazando un pedazo de océano, que es una imagen muy mistraliana, y ese mar que tiene en sus manos, esas aguas turbulentas, se refieren a su última novela que se llama The Waves, las olas, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta también van a ver que Virginia Woolf está con esta especie de híbrido, ¿no es cierto? Parte humano, parte paloma de la paz. Le está entregando a Virginia la rama del olivo, símbolo de la paz, después del conflicto. El conflicto ha sido trascendido, ¿no es cierto? Ambos están sentados en un banco común de una plaza, de un parque. ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, el banco de la plaza es una referencia a la novela de Virginia Woolf que se llama Mrs. Dalloway, la señora Dalloway, donde hay un personaje que lamentablemente es un personaje muy trágico que se llama Septimus Smith, que él ha sufrido, ha sido uno de los veteranos de la guerra y sufre del trauma post-traumatic stress disorder. Ahí está, muchísimas gracias. Y él es como un fantasma, un espectro que realmente está muerto, pero está sentado en ese banco. Entonces eso es una alusión, otra de las alusiones que en esta representación se hace a la guerra. Bueno, entonces ese es el póster, esa es la historia. Yo fui parte, como les digo, de la conferencia, pero acepté el título que le habían puesto a mis colegas, que es Virginia Woolf, Europa y la paz. ¿Por qué Europa nada más? Pensaba yo. Entonces, después de la conferencia, bueno, tuve una colaboración con una de mis colegas, Ariane Mildenberg, y recopilamos algunas de las presentaciones. Bueno, como siempre se hace, después de una conferencia sale el libro, ¿no es cierto?, de las ponencias que nosotras compilamos, en inglés se dice editar, no sé por qué está esa palabra, como que me cuesta ahora. Entonces, nosotras tenemos el mismo título, como ven acá, pero lo que cambia quizás sutilmente es el subtítulo, ¿no es cierto? Transnational Circulations, es el subtítulo que le dimos, y la razón por la cual yo le di el subtítulo es, otra vez, desde mi perspectiva comparativista, me pareció que el rótulo Europa era como inadecuado, muy eurocéntrico, ¿no es cierto?, con referencia a un conflicto global. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de apropiación de imperio. ¿Y dónde están todas esas áreas coloniales, no?, por las cuales se peleaba en las trincheras. A su vez, la discursividad, se habla de, es decir, es una guerra mundial. Entonces, esa es la interrogación o la corrección de un modelo eurocéntrico a través del cual la producción de la historia de las guerras se produce desde una perspectiva dominada por lo que hoy se le llama al norte global, o a veces se lo llama occidente, pero en realidad estamos hablando de Europa, ni siquiera toda la Europa, nada más que la Europa continental, y estamos hablando de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, ese, de alguna manera, fue uno de los enfoques, no es cierto, que nosotras le quisimos dar. Bueno, hay muchas otras partes teóricas que me parece no vale la pena indagar mucho, pero para los estudiantes de literatura la palabra transnacional es muy importante, es muy importante el prefijo trans, qué mucho que está haciendo ese prefijo, ¿no?, en relación a la palabra nacionalidad, de qué manera está cuestionando la rigidez nacionalista, ¿no?, ¿cierto?, los nacionalistas, nacionalismos extremos, cómo la palabra trans se conjuga a su vez a otras afiliaciones, y este es el trabajo que hizo una colega mía, Jessica Berman, no le quiero robar las ideas, pero ella dice cómo trans modifica, por ejemplo, género, transgénero, transgender, las disciplinas, transdisciplinario, ¿no?, qué transgresivo es el trans, qué bueno, ¿no?, en inglés está translation, traducción, una lengua la agarrás, ¿no?, la estirás a otra lengua, ¿no? Entonces, me encanta la palabra transnational, porque está haciendo una intervención no solo a nivel nacional, sino en una discursividad de posibilidades de entender y remoldear, ¿no es cierto?, la manera en la que pensamos. Bueno, otro concepto lindo que me gusta, y ya me voy a mover un poco de la teoría, que de alguna manera estaba pensando también en cuestionar a Europa, bueno, yo vivo en Europa, de alguna manera soy hipócrita, ¿no?, pero hasta los que están en Europa tienen que cuestionar a Europa, ¿no?, descentralizar, yo soy argentina también, así que soy como, en realidad yo la entiendo a Gabriela Mistral cuando habla de la no patria, que uno termina no perteneciendo ni acá ni allá, ¿no?, porque uno es forastero o extranjero en todos lados, allá porque no soy nativa y acá porque ya hablo raro, ¿no?, claro, pero siempre es bueno cuestionar, ¿no?, siempre vale la pena, y bueno, y eso es lo que podemos hacer, el placer que nos damos las investigadoras de literatura y los intelectuales, es lo único que puedo hacer, ¿no?, por lo menos hacer eso. Entonces, la idea, me encanta a mí desplazar a Europa, me encanta, y hay un escritor, un historiador muy importante, bengalí de la India, que se llama Dipesh Chakrabarty, no sé si lo han escuchado, y él habla de una perspectiva en la cual uno provincializa a Europa, ¿no?, esa idea está muy buena, porque lo que quiere hacer es descentrar a Europa, evidenciar lo parroquial del pensamiento europeo, y ¿qué pasa?, cuando uno desentra a uno, está centralizando al otro, no le sacas el spotlight a Europa, se lo demos a Chile, o a Argentina, o a Latinoamérica, ¿no?, entonces es darle espacio a otras geografías, ¿no?, ¿cierto?, salir de esa centralidad. Bueno, entonces eso a nivel teórico, continuando esta argumentación, vayamos al canon literario, que es muy importante el canon literario, porque, por ejemplo, Gabriela Mistral, ustedes la conocen muy bien, porque estamos en Chile, pero si ustedes van a Europa, o a Inglaterra, donde yo vivo, y se meten en un curso de literatura, y le preguntan a los estudiantes, ¿ustedes conocen a Gabriela Mistral? Y dicen, no, 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 no conocemos, no conocemos. Pero si le dicen, ¿ustedes conocen a Pablo Neruda? Ah, sí, sí he leído un poema de Pablo Neruda, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Bueno, estas son cuestiones de canon, de canon de literatura, no estoy pensando en Harold Bloom, de cuyo canon no, de Escreo, ¿no?, un canon muy, muy forzoso, ¿no? Estamos hablando, bueno, pero en realidad él hace el canon, ¿no? Los canons son problemáticos, muy injustos. Entonces, otra manera de cuestionar el canon es pensar, a ver, en la posición de Virginia Woolf. Empecemos con Virginia Woolf. ¿Quién es Virginia Woolf? Escritora inglesa, europea, aristocrática, privilegiada, que durante su vida escribió desde el confort de la metrópoli imperial, no es lo mismo estar en el centro del imperio, ¿no es cierto?, que estar en el Valle de Elqui, a ver, hay asimetría y desigualdad, y es verdad, más difícil lo que hizo Gabriela Mistral que lo que hizo Virginia Woolf, ¿no?, servido en bandeja de plata. Entonces, eso es importante. Virginia Woolf, no solo que fue aristocrática, sino, ojo, fue mujer, y eso no fue fácil. Entonces, comparte eso, el género, con Gabriela Mistral. Pero Virginia Woolf, hablando del canon, no solo que pertenece al canon, sino que pertenece al hipercanon. El hipercanon se reserva, y este es un vocablo, un concepto de David Ambrose, un crítico, que está el canon literario, pero que están las figuras que son colosales, tipo García Márquez. Gabriel García Márquez es un coloso, pertenece al hipercanon, ¿no es cierto?, y esos colosos dan sombra, eclipsan a los otros escritores. Si estamos en Chile, quizá uno puede decir, bueno, Pablo Neruda es el hipercanon, ¿no?, y que ha eclipsado a Gabriela Mistral. Ahora las cosas están cambiando, porque el canon, digamos, lo rico del canon, si eso existe, es que no es rígido, y cambia permanentemente, y esto posiblemente lo diría Borges, cambia de acuerdo a la lectura, ¿no es cierto?, de el oyente o el lector, puede cambiar, modificar el canon literario, descentralizar el proyecto mío, si hubieran muchas personas como yo en el mundo, la toparían a Virginia Woolf, y elevarían, le darían el parapete, ¿no es cierto?, a Gabriela Mistral, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo desplazamos un poquito? Así como estamos desplazando a Europa, también desplacemos a Virginia Woolf para darle el lugar a Gabriela Mistral, y yo lo estoy pensando más desde mi perspectiva de allá. Yo quiero que mis estudiantes, claro, conocen ahora a Gabriela Mistral, han leído a Gabriela Mistral, han escrito ensayos sobre Gabriela Mistral, pero muy pocas personas hay como yo que enseñan a Mistral, ¿no es cierto? Ojo, no tengo ningún problema con Virginia Woolf, yo adoro a Virginia Woolf, la admiro por ser pionera feminista, le admiro su estilística experimental y renovadora, es un deleite leer a Virginia Woolf, el uso de las, tiene unas oraciones, unos párrafos eternos, llenos de semicomas, semicomas, las comas, cómo las manejaba, ¿no? Un ritmo, como esas olas del dibujo de mi hermana. Entonces, mi crítica no va a ella y a su escritura, mi crítica se erige a modelos eurocéntricos, paradigmáticos, que construyen narrativas homogéneas, que marginalizan a escritores que no pertenecen a o al canon o al hipercanon, y sobre todo marginalizan escritores no europeos, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, el currículum, no el currículum, el sílabus de un curso de literatura, normalmente la mayoría de los escritores son o de Estados Unidos o europeos, ¿no es cierto? Entonces, es la idea de ensanchar, de abrir un poco más el canon literario, ¿sí? Bueno, ahora vamos, continuamos con la idea de la comparación de las, qué herramientas podemos usar, porque comparar, también hay herramientas que son eurocéntricas. ¿Cómo pensamos, no? La epistemología está construida por cierto eurocentrismo, entonces, ¿cómo vamos más allá de eso? Bueno, y eso me ponía, me puse a pensar y estaba pensando que el método que más se usa cuando uno compara es la influencia, ¿no es cierto? A ver, este escritor leyó a ese escritor, a ver, Mistral leyó a Virginia Woolf, es lo primero que alguien va a pensar, ¿qué influencia tuvo? ¿No? Entonces, ese enfoque, de alguna manera, continúa el eurocentrismo, porque propone una relación centro-periferia. La idea de que el escritor del centro, el escritor A, que vendría a ser Virginia Woolf, es el que influye en el escritor B de periferia, ¿no?, que pasaría a ser Mistral. Bueno, no queremos eso, obviamente, esa es la metodología que queremos evitar, que es una metodología vertical, hegemónica y como diacrónica, que va de acá y se difunde allá, ¿no? Entonces, eso no. Y por contraste, para mí es mejor utilizar un método relacional, ¿no?, de relación que es horizontal y que propone cercanía. A ver, pongamos esas dos mujeres, las hagamos dialogar entre ellas y que utiliza un método sincrónico, el ahora de su momento histórico. A ver, ¿qué vivieron ellas? ¿No es cierto? ¿Qué experiencias en común tuvieron? Entonces, estableciendo esa cercanía, que la podemos hacer, pero necesitamos plasticola. A ver, ¿cómo las traemos? Ok, podemos decir, muy bien, las dos vivieron la primera guerra, las dos estos son mujeres, pero necesitamos algo más para que sea más interesante. Y acá entra el tercer personaje. A ver. ¡Ay, no la tengo! O sea, estas son las... Bueno, nos las vamos a imaginar. Estas son las... No es la última versión. Bueno, estas cosas suceden, ¿no? Con todo esto tecnológico. Es Victoria Ocampo. Victoria Ocampo, la argentina, feminista, editora, anfitriona, escritora, ensayista, etcétera, etcétera. Victoria Ocampo. Victoria Ocampo es el puente, o como dije, como la plasticola, ¿no es cierto?, que nos las trae a las dos escritoras, que nos posibilita un diálogo más íntimo entre Wulfa Mistral. Entonces, pasamos de un diálogo a una triangulación. Se hace más rico. O a un polílogo. Se dice diálogo polílog. ¿No es cierto? Tres escritoras. Y nos trae la perspectiva adicional. Victoria Ocampo, como la fundadora de la revista Sur, nos trae otra perspectiva. Mira, no tengo la imagen. Qué lástima por la perspectiva que ella trajo de la revista Sur. Es una perspectiva de descentralización. La flecha de Sur, que era el diagrama de la flechita de Sur, que apuntaba al cono sur, y sobre todo Argentina. Pero la flecha, en realidad, era multidireccional, porque apuntaba por todas partes del mundo. Era la relación de Argentina con el mundo, con el universo, pero el mundo y el universo vistos desde Argentina. ¿Qué es lo que hace Gabriela Mistral en su obra, y sobre todo con el poema de Chile, del cual Soledad es experta? El poema de Chile es sobre Chile, pero un Chile muy idiosincrático desde la perspectiva de Mistral, pero a su vez está tratando de ubicar a Chile en el mundo, y está viendo el mundo, el cosmos, el universo, desde la localidad de Chile. ¿No es cierto? Desde lo particular se ve lo general, desde lo local, lo universal. Y eso mismo hizo Victoria Ocampo. Bueno, en sí misma, Victoria Ocampo es una figura fascinante. Se podría dar una clase sobre Victoria Ocampo. Les cuento la historia de Victoria Ocampo. Bueno, gran dama aristocrática, otra simetría, ¿no es cierto? Muy diferente la experiencia de Mistral y de Victoria Ocampo. Pero Victoria Ocampo fue una gran admiradora de Virginia Woolf. Ahí tenemos más una influencia, más estudio de influencia. Y ella tuvo una amistad con Virginia Woolf, que fue una amistad un poco triste, muy desigual, ¿no es cierto? Ella, Victoria Ocampo, era casi una servidora de Virginia Woolf. Pero bueno, las mujeres, ellas dos se conocieron en Londres, en una fiesta, en un jardín, en 1934. Y el encuentro fue realmente inolvidable. Fue algo que Victoria escribió sobre este encuentro en sus testimonios. Y narra el encuentro como algo casi erótico, ¿no? Como que ella se había enamorado de Virginia Woolf, ¿no es cierto? Como que se había enamorado a primera vista. Lo interesante fue la transformación de Victoria Ocampo a través de Virginia Woolf. Pues Virginia Woolf es la autora de la Biblia del Feminismo. Bueno, el que esté interesado, los, les, como se dirá ahora, como dicen ustedes, interesado en el feminismo, tendrían que leer la obra a cumbre de Virginia Woolf, que es A Room of One Zone, un cuarto propio, que transformó a Victoria Ocampo, ¿no es cierto? La lectura de ese libro. La transformó de dama rebelde en apasionada feminista y le agudizó su misión, ¿no es cierto? Como escritora, pero también como activista, como editora, etcétera, etcétera. Por lo menos, le dijimos a Victoria Ocampo porque me estoy como haciendo una disgresión. Entonces, ¿dónde estábamos? Bueno, entonces la triangulación, lo que nos da la posibilidad es de armar comunidades internacionales de mujeres, redes de mujeres, networks de mujeres, en muchos casos cosmopolitas, ¿no? Como Gabriela Mistral, que fue una gran trotamundo, ¿no es cierto? Mujeres que, de alguna manera, utilizan esa plataforma para advocar, en este caso, para el pacifismo, y mujeres que intrínsecamente eran antifascistas, ¿no? Estamos en plena, en plena, casi va a estallar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, entonces estamos en eso. Hablamos ya de las diferencias entre Virginia Woolf y Gabriela Mistral. Virginia Woolf nació en Londres en 1882. Gabriela Mistral, en el Valle de Elqui, 1889. Siete años de diferencias, son contemporáneas, ¿no? Pero las separaban desde la cuna, cuestiones de clase, estatus, marcadas diferencias socioeconómicas, ¿no? Eso es importante en una comparación. Reconocer las asimetrías, una es humilde, la otra es más aristocrática, pero, pese a eso, podemos decir que a ambas las une el compromiso social del cual hablaba yo de estas redes cosmopolitas de mujeres. No quiero decir feminismo, porque en ese entonces el feminismo tenía otro significado al que usamos ahora, ¿no es cierto? Entonces las entrecruzamos a estas figuras a través de sus perspectivas éticas, ¿sí? Bueno, a ver, pasemos, ¿dónde estamos? Uy, no tendríamos que estar ahí. A ver, ¿en dónde nos podemos enfocar? A nivel contemporáneas, las dos, ¿no es cierto?, vivieron algunos de los periodos de los hitos más traumáticos del siglo XX, ¿no es cierto? Leyendo al historiador inglés Eric Horsban, él apodó a la primera parte del siglo XX como una era de catástrofes. A ver, empezamos con la revolución rusa y su autoritarismo con Stalin, ya hablamos de la gran guerra, el crack de 1929, la guerra civil española y el inevitable estallido de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos eventos, vicisitudes, traumas, han vivido estas mujeres. Entonces, obviamente, no es arbitrario que estén escribiendo de lo que escriben. Y les voy a dar un ejemplo. Fue durante la Segunda Guerra Mundial que Virginia Woolf vivía en el condado de Sussex, que estaba muy cerca de una de las sedes de aviación de aeronaves de la guerra. ¿Y qué pasaba? Estaba tan cerca que ella estaba desvelada. No podía dormir porque todas las noches escuchaba atemorizadas las bombas, las sirenas, el pulular de los aviones. ¿No es cierto? Y bueno, ella justamente se suicida unos años después, en el año 1941, en parte causado, bueno, por su propia inestabilidad psicológica, uno podría decir, ella tenía una historia de depresión, pero en gran parte causada por el trauma de la guerra. Y existe un ensayo que está acá, a ver, un ensayo que se llama Reflexiones sobre la guerra, sobre la paz, durante una incursión aérea en la cual en la cual ella cuenta su experiencia de escuchar a los aviones de combate, ¿no es cierto? Cómo el cielo, que es algo tan bello, se había transformado en esta masacre y en este mass murder, asesinato masivo, ¿no es cierto? Cómo había cambiado el cielo. Bueno, y a nivel comparativo quiero juxtaponer este texto de Virginia Woolf con uno de Gabriel Amistal que ustedes deben conocer, que se llama Menos cóndor y más huemul, que se escribió después de la primera guerra mundial, 1925, pero de alguna manera es una respuesta a la turbulencia post-guerra, así como otros escritores también respondieron como T.S. Helio que escribió La tierra yerma de Wasteland y no en vano el primer libro publicado de Gabriel Amistal se llama Desolación y ¿qué tipo es Desolación? ¿no es cierto? Bueno, entonces estos son los dos textos en los cuales me gustaría hacer la praxis, aplicar toda esa teoría que ustedes han estado en este momento siguiendo muy pacientemente, les agradezco. Entonces, Woolf en su texto ataca, critica el nazismo. la fuerza aérea nazista durante la segunda guerra mundial y Mistral ataca el nacionalismo y el patriarcado chileno. Ajá. Bueno, si analizamos ambos textos con la lupa literaria desde el que hace análisis literario, veremos que ambas mujeres usan similares figuras retóricas, ¿no? como por ejemplo utilizan la alegoría animal como instrumento tanto estético como ideológico. ¿Sí? Bueno, empecemos con Virginia Woolf. en su libro Tres guineas que Virginia Woolf publicó en... A ver, ¿me he extendido demasiado? ¿Cuándo tengo que terminar? Son las siete y media. ¿Cuándo termino? Se supone que a las ocho cierra todo. Bueno, ya falta poco. ¿Y a las quince minutos? Sí, sí. ¿Para conversar? Dale, dale. Bueno, en Tres guineas que es un libro que Virginia Woolf publicó en 1938. ¿Qué estaba pasando a nivel histórico en 1938? Ahora los estudiantes de historia. Todavía no. Apunto, la Guerra Civil Española. Pero muy bien. Es más, la Guerra Civil Española fue una especie de vestuario de preparación para la Segunda Guerra Mundial. Es más, la Guerra Civil Española de alguna manera detonó al conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, publica Tres guineas 1938. ¿Qué libro publicó Gabriel de Mistral en 1938? Exactamente. ¿Y qué son esos dos libros, Tres guineas y Tala? Son respuestas de ambas escritoras a la Guerra Civil Española. Es su manera de representar la crisis histórica de este conflicto bélico. ¿No es cierto? ¿Y qué hace Virginia Woolf? Entonces, lo que ella hace empieza el libro Tres guineas, empieza con una narradora que, bueno, que es como un alter ego de Virginia Woolf. Virginia Woolf, a nivel género literario es muy híbrida, dicen, ¿qué es Tres guineas? Uno diría, bueno, es un poco un ensayo, pero también es medio novelesco y también es dramático y a su vez es pistolar. Y empieza con una mujer que recibe una carta de un señor, señor X, señor imaginario, y ese señor le dijo, a ver, dígame señora, ¿de qué manera podemos traer la paz en el mundo? ¿Cómo podemos evitar la guerra? Y ese es el detonante, ¿no es cierto? La premisa del libro. Y el libro Tres guineas es una disquisición de qué manera la mujer puede evitar la guerra. Bueno, una de las respuestas que saltan al transcurso de la narración es que si se educara la mujer, y la mujer tuviera una posición profesional e intervención en la sociedad, no habría guerra. ¿No? Esa es una de los postulantes que hace Virginia Woolf, que como Gabriela Mistral advocaba por la educación de la mujer y no la exclusión, ¿no es cierto? De lo que sería el sistema educativo. Pero bueno, este es interesante el ejemplito que les voy a dar porque lo que Virginia Woolf está problematizando es el tema del fascismo, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Les hablé que ellas utilizan alegorías animales, ¿no? Entonces, ella habla de un insecto muy insignificante como una oruga, ¿no? Una oruguita. Pero esta oruga del texto no es una oruga simpática que luego se transformará en mariposa, sino una oruga larva venenosa con espinas puntiagudas y filosas, devoradora de la naturaleza, plaga inmemorial, mimetizada en la hoja de un árbol. Entonces, dice el texto y no estamos todos de acuerdo que el dictador cuando lo encontramos en países extranjeros es un animal muy feo y muy peligroso y aquí está entre nosotros hirguiendo su fea cabeza, expulsando su veneno pequeñito, acurrucado como una oruga en una hoja, pero en el corazón de Inglaterra. Entonces, lo que ella está haciendo, ella manejaba la ironía, el sarcasmo, como estamos viendo acá, utiliza esta estrategia textual de transferencia simbólica que propone la oruga como personificación del dictador que podría ser tanto, bueno, Hitler como Vladimir Putin, ¿no es cierto? del líder totalitario y su presencia ominosa se localiza tanto en la Alemania de Hitler, en ese momento la Italia de Mussolini o la España franquista, ¿no es cierto? Entonces, ven cómo utiliza irónicamente, con sutileza, ¿no es cierto? el símbolo animal para interrogar el status quo político. Otro ejemplito que les voy a dar y ya terminando utiliza la imagen, obviamente yo les hablaba del cielo que ella veía, que era un cielo del cual lanzaban bombas, estruendos constantemente y ella habla, animaliza los aviones de combate de guerra que pululan por su casa de Sussex en la oscuridad de la noche y según ella esos aviones se asemejan a avispas diabólicas y amenazantes que escupen una artillería, ¿no es cierto? de veneno sobre el mundo, entonces ella dice el zumbido de una avispa que en cualquier momento puede matarnos con un aguijón, entonces usa la transferencia para referirse, ¿no es cierto? a la guerra utilizando el recurso de la alegoría. otro ejemplo para darles, ella habla, utiliza la onomatopeya que es otro recurso lingüístico, retórico para transmitir el terror que le inspiran las bombas y su explosión en medio de la noche y ella dice los cañones siguen con su pop pop, pop sobre la colina y los proyectores manosean las nubes y de vez en cuando a veces muy cerca a veces muy lejos cae una bomba, ¿no? bueno y ahora para empezar a cerrar vamos a Mistral con su ensayo no importa con no, no te das problema ya ya estoy resumiendo con menos cóndor y más huemul donde también utiliza la simbología animal ¿no? y ella equipara el simbolismo del escudo de armas de Chile que ustedes conocerán muy bien lo equipara con el militarismo y el nacionalismo y dice lo siguiente primero describe el escudo explicando que la cresta se divide en dos partes digamos es dualista el lado derecho ¿quién está? el cóndor del lado izquierdo ¿quién está? el huemul muy bien han pasado la clase de educación cívica el escudo es dualista y exhibe el moto por la razón o la fuerza excelente lo cual vengan ustedes pueden ahora tomar la ponencia lo cual significa que la razón simboliza el huemul y la fuerza al cóndor entonces Gabriela Mistral dice lo siguiente argumenta que como nación Chile ha indudablemente valorizado al cóndor y menospreciado al pobre huemul por lo tanto el cóndor aparece como figura emblemática de ideología bélica con su y ahora cito a Gabriela Mistral picho ganchudo ojo sanguinoso que domina que domina solo desde arriba y se acuerdan de la metáfora de Virginia Woolf de las nubes y de las naves de combate que se le habían apropiado el cielo que ella había perdido el cielo y mira como Gabriela Mistral habla de esa perspectiva ¿no es cierto? aparte pónganse a pensar las aeronaves que fueron las primeras en operar en una gran guerra en la primera guerra mundial como son las que posibilita la masacre masiva ¿no es cierto? que de alguna manera es en lo que ella está haciendo hincapié entonces en contraste dice Gabriela Mistral el huemul representa el pacifismo ¿por qué? porque sobrevive sin combate con astucia y coexiste en la naturaleza bueno y ella dice tanto ha abusado la heráldica de las aves rapaces hay tanta águila tanto milano en divisas de guerra que ya dice muy poco y después habla le da le da un homenaje al huemul dice el huemul es una bestezuela sensible y menuda tiene parentesco con la gacela lo cual es estar emparentado con lo perfecto su fuerza está en su agilidad lo defiende la finura de sus sentidos el oído delicado el ojo de agua atente el olfato agudo él como los ciervos se salva a menudo sin combate con inteligencia etcétera entonces Gabriela Mistral añade que el cóndor le ha hecho muchísimo daño a Chile y urge la revaloración del casi obliterado huemul como símbolo de la paz es más y esta es una lectura que hice yo el título es polifacético porque lo podemos sustituir entonces menos cóndor y más huemul es una forma metafórica de decir menos guerra y más paz y asimismo Gabriela Mistral es muy profética y muy aguda en su advertencia a nuestros países australes hablo como Argentina si uno considera las reencarnaciones siniestras del cóndor como emblema del terror y la dictadura entonces menos cóndor y más huemul significaría menos violencia y más democracia ¿no es cierto? desde el año 1925 que nos viene como una casandra una imagen una heroína griega que ella tanto le gustaba que era la profeta que nadie le escuchaba nadie le creía ella de alguna manera ha sido una casandra bueno entonces en conclusión Gabriela Mistral desmitifica el paradigma patriótico de Chile al identificar al cóndor con ideologías fascistas y denunciando como su compatriota Virginia Woolf sistemas políticos opresivos profundamente incrustados en tradiciones nacionales ¿no es cierto? ya sean lo patriótico que glorifican a la mitología animal agresiva o ya sean el caso de Virginia Woolf que hablaba de una larvita parasítica pero que representa la figura del dictador porque el dictador es pequeñito siempre son miniaturas ¿no? tienen delusiones de grandeur eso es lo que tienen bueno y para cerrar les quería mostrar volviendo a mi hermana ahora sí sería lindo tenerlas para cerrar con con la gracias con la obra de mi hermana bueno en el año 2019 junto antes de la pandemia yo asistí a un evento en la universidad de Oxford y ahí tuve el placer de conocer a Analia Gerbaudo que es profesora de la universidad nacional del litoral en Argentina y ella trabaja una de las editoriales cartoneras no sé si tienen ustedes en Chile así tienen bueno en Argentina hay varias está Rita Cartonera en Córdoba bueno y esta es Vera Cartonera que está auspiciada por la universidad del litoral y Analia Gerbaudo que es ella es profesora de filosofía y letras es la encargada ¿no es cierto? de de la publicación y me pidió una contribución para la editorial y yo en el momento esto fue en una cena una cena en la cual trabamos una linda amistad yo pensaba ¿qué puedo ofrecer yo? es decir todo lo que hago yo es denso arduo ilegible ¿no? ¿qué interés va a tener para la editorial cartonera? y bueno y ahí se me ocurrió utilizar mi trabajo porque este es un trabajo que yo publiqué el de Gabriela Mistral y Virginia Woolf en el libro anterior que les había mostrado y bueno lo reescribí con una introducción y es una pequeña antología que integra el ensayito de Mistral de Menos Cóndor y Masguemul y el ensayo de Virginia Woolf y mi hermana que como ya les dije es pintora curadora ilustradora hizo las ilustraciones más bellísimas que se pueden imaginar ahí está y hace el hace la red que yo les he estado hablando mucho de estas comunidades cosmopolitas de mujeres y traza ¿no es cierto? la red el enmarañado este o entretejido entre las tres mujeres y ella recalca cómo está hecho el dibujo que se los voy a leer porque es muy importante porque es un tejido no es un dibujo en sí mismo está hecho con puntadas con hilo sobre claro sobre el papel y ella dice los dibujos para este libro están realizados embordados sobre papel esta técnica requiere un tiempo lento y un cuidado amoroso al bordar el papel es importante resaltarlo fue el soporte y el material utilizado en la práctica de escrituras de estas mujeres y lo interesante es que cuando ella lo hizo utilizó el mismo hilo la misma puntada que corre desde todo el dibujo sin nunca haber introducido otra no sé si me entienden si estuviera ella se los diría como la artista con mejor lujo de detalle bueno yo les muestro otros y ven la triangulación los nexos los entrecruzados las vinculaciones ven la triangulación ella justamente hizo la idea ha puesto la teoría en la práctica mejor que yo y acá hizo las avispas de Virginia Woolf las venenosas que lanzaban estas bombas horrorosas el cóndor y finalmente y este es mi preferido y con esta imagen de paz vamos a cerrar este evento excelente les presento al Waymul gracias